¿Alguna vez te pasó esto? ¿O esto? Hola, soy Wolverine, y algo que odio son los limpiadores que no sirven. Por eso diseñé un limpiador. Un revolucionario guante que hará limpiar la sociedad extra fácil. Son sus tres instrumentos para la mujer. Podrá afregir... ...cepillar... ...y pulir... Toma el auto, no me la tiene. Pero no solo me cree a mí. Oiga a estos creyentes. Me encanta, mi armadura está más brillante que nunca. ¡Es fantástico! El Wolver Limpiador alcanza lugares difíciles. Lo odio, daño mi armadura y casi me rompe un brazo. ¡Alto! Ese es Wolver. ¿Qué dijiste, el Wolver Limpiador? ¡Oh, amo el Wolver Limpiador! Y si decide comprarlo, le enviaré el Wolver Vapor, que quita las manchas azules. Recuerden, soy el mejor en lo que hago, y lo que hago es limpiar su casa. El Wolver Limpiador, a la venta ya.